Como un comienzo exitoso, así califican las autoridades del Paso, Texas, la apertura de un centro de mega vacunación en dicha ciudad. Solamente durante el primer día se aplicaron aproximadamente 1.300 inyecciones y los expertos esperan duplicar esa cifra en los próximos días. Además, unas 5.000 personas ya han recibido ambas vacunas. Y sobre esos buenos resultados y los próximos pasos en la estrategia de vacunación, nos vamos a enlazar con el juez del Condado del Paso, el señor Ricardo Samaniego. Señor Samaniego, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más aquí en la edición digital. Cuéntanos, ¿cómo avanza el proceso de vacunación en el Paso, Texas? Sí, pues ahorita es muy importante. Sabemos, ¿verdad?, que es lo que vamos a tener que hacer. Tenemos ciertas demoras que hemos sufrido, que es algo común por la cantidad. Pero ahorita ya estamos muy preparados. Es muy obvio de que la comunidad, que pueda avanzarse más, va a recibir más. No quiere el Estado ni el federal que alguien se quede con inventario. Entonces yo estoy pidiéndole a la comunidad, ¿verdad?, su paciencia, que hagan todo lo posible para cooperar, que se registren, que especialmente los jóvenes, que registren a las personas que son más vulnerables. Ahorita es una oportunidad para los jóvenes recuperar un poco, ¿verdad?, porque fueron parte del problema, ¿verdad? Pero ahorita pueden ayudarnos. Muchas de las personas de mayor edad no tienen esas posibilidades y sabemos que si les ayudan podemos hacer mucho mejor que ahorita. Estamos preparados. El paso está listo. El hospital está listo. La ciudad tenemos mucha ansiedad ahorita, ¿verdad?, porque tenemos que comprobar la capacidad de movernos rápido. Y eso fue un mensaje que la comisionada García nos mencionó. La comunidad que se mueva bien va a ser la que va a recibir más. Y es muy obvio que el paso es uno de los lugares que escogieron. Y justamente hablando de la comunidad del paso, es conocida por también la alta cantidad de personas que son indocumentadas. Señor juez, ¿qué pasa con una familia que es indocumentada y califica por cuestiones de edad para vacunarse? ¿Ustedes le garantizan que esa persona también puede vacunarse a pesar de que sea indocumentada? Si ahorita no estamos tomando datos, lo único que tomamos es que ellos nos digan si tienen unas condiciones médicas, que estén adentro de la categoría. Nosotros somos una comunidad, como ustedes saben, muy, muy generosa, con mucho cariño al inmigrante. Hacemos todo lo posible para verlos. Cuando estén aquí en nuestra ciudad, son parte de nosotros y los vamos a manejar de esa manera. Y nunca hemos tratado de marginarlos. Es muy importante que para nosotros hemos vivido esto, los inmigrantes es parte de nuestra vida en el paso desde hace mucho tiempo. Y señor Samaniego, importante también, ¿cuál sería el procedimiento para poder registrarse y recibir esa vacuna? ¿Dónde tiene que acudir la gente? El más fuerte donde allí pueden recibir y irse a diferentes sitios es epstrong.org, que es muy importante porque allí se pueden ver la información, dónde se pueden registrar, etc. También en el hospital umcl.org es el otro lugar. Pero si se van a epstrong.org, allí es donde pueden recibir mucha información y de ahí pueden saber si hay lugares cercas a ellos o si quieren ir a los megacenios que estamos criando. Pero de ahí van a agarrar suficiente información. Lo que sí pedimos, obviamente, Carolina y Borja, es de la paciencia, de que es difícil, pero tenemos que, como una comunidad, hacer todo lo posible para mover este proceso adelante para que nos lleguen más vacunas. Ese es el incentivo. Mejor hacemos el proceso, más vamos a recibir y más pronto vamos a proteger y menos muertes. Obviamente que es la meta más importante de evitar más muertes. Totalmente.